El Aire de Santa Fe Radio, 91.1, los reportajes imprescindibles de la Gran Radio de Santa Fe. Cuando pasaron 15 minutos de las 6 de la tarde, estamos en comunicación con el Ministro de Seguridad de la Provincia, Claudio Brigioni. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido, pasan cosas por Aire de Santa Fe. Buenas tardes para ustedes, su equipo y toda su audiencia. Bueno, arrancamos jornada de martes con un montón de cosas en realidad que queremos charlar, le vamos a robar unos minutitos. Vamos a arrancar y le voy a ceder la palabra a mi compañero, Juanchi Molina, porque vamos a empezar a hablar de lo que pasó el fin de semana. Sin dudas, que fue la fecha de los clásicos y fueron dos operativos muy grandes los que tuvo que tener la provincia, tanto para el clásico de Rosario el día sábado, como para el clásico de Santa Fe el día domingo. Hoy ya con el pasar de los días, ¿cuál es el balance que hicieron, Claudio, de los dos trabajos que llevaron adelante, tanto en Rosario como en Santa Fe, teniendo en cuenta la cantidad de público que hubo en los dos estadios, y también en la calle, sobre todo en Rosario, donde hubo un fuerte trabajo el día sábado, luego de lo que fue la victoria de Rosario Central. ¿Cuál es el balance que terminan haciendo? Todo balance se va a ver visto empañado, lamentablemente, por este triste suceso que ocurrió en cercanía de la cancha de New York Boys, en la calle Villalagos y Pellegrini, que terminó con la muerte de una mujer producto de un piedrazo, a raíz de una gresca en principio, todavía eso es materia de investigación. Lamentablemente esto nos provoca la misma bronca y la misma pesadumbre que le puede provocar a cualquiera de los santafesinos. Nosotros no podemos permanecer ajeno a esto, por eso tratamos de abstraernos de esos sentimientos y de esas pasiones y ser objetivos, profesionales, serios, para poner todos los recursos del Estado y que el fiscal, el doctor Ávila, pueda investigar, utilizando todos esos recursos, tanto humanos, logísticos como tecnológicos, para poder prontamente esclarecer el hecho y meter presos a los autores de esta barbarie, de este crimen, de este homicidio, que insisto quedará grabado en la retina de los santafesinos por mucho tiempo, y sea porción. Sin dudas, sin dudas que será así, Ministro. Dicho esto, tengamos en cuenta que a ambos estadios acudieron un promedio de 40.000 hinchas, que para los dos eventos y después de distintas reuniones de organización, de planificación, hemos empleado mil efectivos, un poco menos para el caso de Santa Fe, pero muy poco. Hemos llevado adelante un trabajo de apoyo a los trabajos que hacen el personal, los efectivos de a pie, con la utilización de tecnología, como los teléfonos robustos, las cámaras corporales, los drones, helicópteros, independientemente de lo que se usa siempre en cada evento deportivo, como son las camionetas, las motos, los caballos, los canes, cada uno con una actividad muy específica, y no solamente tratar de incumplir el operativo de seguridad a los estadios, sino también hacer los acompañamientos de los jugadores, de la diligencia, acompañarlos inclusive hasta el mismo ingreso, acompañarlos después cuando se van. Y como siempre digo, cada operación compleja como esta, tiene un desde y un hasta, y el hasta no termina con el pitazo final del árbitro, sino que sigue durante muchas horas después. Yo sé que todo lo que diga va a contrastar, no solamente con el triste hecho de Rosario, sino que también va a contrastar con todos los incidentes que tuvimos en ambas ciudades durante esa noche, de pelea, de piedra, de discusiones, que afortunadamente no fueron graves, pero todo lo que yo pueda decir, seguramente insisto, puede contrastar. Yo quiero destacar el trabajo de los policías. Pude haberme equivocado yo en la organización y en la planificación, pero el policía, el policía que estuvo apostado, que estuvo en la cápsula haciendo el acompañamiento, que estuvo adentro de la cancha, que se bancó estoicamente el escupitajo, la botella de agua que le tiraban a los jugadores, pero que impactaba en los policías, los insultos, todas esas cosas yo las quiero destacar, quiero solicitar al personal policial y agradecerle por el trabajo organizado. Ministro, me quiero detener en eso que dijo, por ahí el tema de la planificación. Entiendo que uno conoce Rosario, estuvo en las canchas de Rosario, entiendo que donde se da la situación de este brutal asesinato, porque hay que decirlo así, más allá de que está todo en materia de investigación, pero es muy doloroso lo que pasó, es en cercanías de la cancha de Newell's. Acá ocurrieron algunos hechos que por suerte no pasaron a mayores, pero tiene que ver también con, arrojaron objetos contundentes hacia vehículos, que si había un niño, una niña, sentado en el asiento trasero del auto, estaríamos hablando de otra historia. Bueno, en Rosario también, en Rosario las tres personas que fueron detenidas inicialmente, creo Ministro, fueron detenidas, estaban tirando piedras a los vehículos que iban por la zona. Por eso quiero preguntar, Ministro, en esos sectores, ¿estaba previsto que pospartido haya efectivos controlando la situación? Sí. ¿Y estaban? Yo siempre teníamos los efectivos, a ver, los efectivos no estaban parados, quietos, fijos, en todas las calles de la ciudad de Rosario, porque no tenemos la cantidad de recursos como para poner efectivos en todas las calles. Había así un patrullaje que era móvil, que era dinámico, en vehículos, en motos, y por supuesto que cada vez que los vehículos patrulleros policiales no pasaban, bueno, se armaba alguna greca o se tiraban algunas piedras, pero estaba previsto, sobre todo haciendo foco principal en el estadio de Nubel, mejor dicho, en los alrededores del estadio de Nubel, y en el Parque Independencia. Lo que pasa es que el personal policial que por ahí estaba en el Parque Independencia no podía, no tenía ángulo de visión, porque es una calle lateral, es una calle transversal, que pasa por la avenida Pellegrini, que es donde suceden los hechos, que fue prácticamente a mitad de cuadra, y el personal policial no lo pudo observar, por eso es más. El personal policial se desplaza al lugar por el llamado en 911, porque si no, no había forma de los lugares que había, salvo que en algún momento pasara una patrulla policial, que es la que estaba prevista, y poder detectar esto, y por supuesto tratar de intervenir y evitar. A ver, es lo que queremos todos, que se pudiera haber evitado, pero no lo pudimos evitar, lamentablemente. Hacemos el foco en Rosario, porque sin duda termina pasando esto. Uno que conoce más Santa Fe, también sabía que donde terminan ocurriendo algunos hechos, que inclusive fueron noticias en aire de Santa Fe, que era Boulevard y Primero de Mayo, me daba esa sensación de decir, y es el lugar que era obvio que podía llegar a pasar algo pospartido, digo, que se puedan cruzar las hinchadas. Por allí pensar, esto quizás para futuro, pero en el desvío, sé que la gente muchas veces, y hay personas que nunca aplican el sentido común de decir, van y pasan por ahí. Que por ahí el hincha de Colón que vive en el norte, quiere ir y cruzar por Boulevard y Primero de Mayo, que es un lugar donde habitualmente hay hinchas de Unión. Y esa gente que por ahí no aplica el sentido común, testaruda y va por ese lugar. Digo, plantear un desvío, pensar un desvío en un futuro de esa calle, Sí, es una posibilidad. También tengamos en cuenta que por ahí nosotros, o cualquier ciudadano que recorre por ahí, puede no observar la presencia de la patria policial en el lugar. También hay cámaras de videovigilancia, es justamente una de las cosas que habíamos dispuesto para el partido, es que las 17 cámaras que tuvieran en las adyacencias, en el caso de la cancha de Colón, estuvieran permanentemente monitoreadas. Lo que pasa es que acá evidentemente nosotros también nos debemos un debate mucho más profundo. O sea, acá hay un nivel de desquicio y de violencia instalada en la sociedad en la cual pasó en casi toda la cancha, en todos los clásicos, en todo el país. O sea, no solamente ocurrió en la cancha de Colón de Unión, también pasó en Colón, pero uno no se fija en los demás y uno se fija en lo propio. Y tratamos de adoptar todos los recaudos y todas las previsiones para que este tipo de cosas no ocurran. Pero, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo venía caminando detrás del colectivo cuando ingresa, ahí por la calle Urquiza, que pasa cerca de la unidad regional 1, para dirigirse hacia el costado de la cancha de Colón, para poder ingresar, donde ingresan las hinchadas, los dirigentes, los árbitros, que da la cancha, el administrativo de Vázquez para después ir a los vestuarios. Bueno, en ese seguimiento que el colectivo va muy lento y que en algunas esquinas tiene que prácticamente hacer una doble y hasta triple maniobra para poder ingresar, no solamente había hinchas de Colón vitoreando a su equipo, también había hinchas de Unión con camiseta de Unión y con bandera de Unión vitoreando a su equipo y a sus jugadores. Y no hubo ningún incidente. Entonces, ¿es posible otro tipo de sociedad? Pero por supuesto que sí. Mientras tanto, seguimos a merced de algunos resquiciados, porque la verdad que este tipo de situaciones tan violentas solamente en cuenta su explicación es la estupidez humana producto de una complejidad que estamos viviendo en una sociedad donde somos capaces hasta de matar porque el otro viste otra camiseta. Ministro, lo voy a cambiar de tema para intentar dar continuidad informativa a lo que contábamos ayer a la tarde, acá en Pasan Cosas, relacionados con estos intentos y estas estafas a familiares de presos detenidos en la Comisaría Novena de la ciudad de Santa Fe, un llamado que reciben con información muy puntual, muy cierta de cuáles y quiénes eran las personas, por qué estaban detenidas. En la Comisaría Novena ayer, el agente de control policial estuvo trabajando también en el lugar, nosotros estuvimos mostrándolo. ¿Qué información tienen ustedes y qué puede decir usted con respecto a esto que pasó en la novena? La información que tenemos, yo le voy a pedir disculpas, sé que puede sonar odioso, pero no la puedo brindar, habida cuenta de que hay un secreto en sumario, que hay una investigación en curso, pero bueno, habida cuenta de los trascendidos y de la información que manejan a través de los medios periodísticos, bueno, sí, esto es así, hubo llamadas telefónicas, sacaron datos de personas que están detenidas, esto ocurrió en Santa Fe, se están investigando otros dos casos en Santa Rosa, de Cachines y en Nueva Ciencia, pero bueno, déjeme decirle que esto se está investigando por parte del fiscal el doctor Hernández y quiero ser muy cuidadoso en el manejo de la información para no comprometer la investigación y tampoco poner en riesgo una pauta procesal que yo quiero ser muy cuidadoso y muy respetuoso. Bien, ¿no se descarta si nada, por allá veíamos la gente de control policial, o sea, no se descarta nada, ni el accionar de la policía, ni que haya terceros involucrados, nada? Nosotros vamos a esperar el curso de la investigación penal, independientemente de su resultado, en algún punto y con total prescindencia de la decisión judicial, iniciaremos el sumario administrativo correspondiente, de eso que no le quepa la más mínima duda. Así como nosotros tenemos que destacar el buen trabajo policial, si el trabajo policial tiene algún tipo de duda, obviamente iniciaremos las actuaciones sumariales y administrativas para delinear las responsabilidades correspondientes. Ministro, quería preguntarle también, bueno, no sé si queda alguna pregunta por parte de mis compañeros, no, sobre este tema no. Sobre este tema no, porque bueno, ya lo dijo el Ministro que no se puede... Obviamente está la investigación en curso y la vamos a respetar. Pero quería preguntarle también el tema, bueno, obviamente queda la etapa final ya de su gestión, Ministro, gestionar seguridad en una época súper compleja, estamos hablando de una Santa Fe, por ejemplo el área de la ciudad de Santa Fe, Gran Santa Fe, que está con un 53% de personas que no llegan a fin de mes, entre pobres e indigentes, y el delito que va multiplicándose en distintas formas. Últimamente estamos escuchando muchos casos de autos robados, como que se ha incrementado el tema de los autos robados. ¿Lo están viendo ustedes así también en las estadísticas y denuncias? Sí, autos robados, después hay otras modalidades, como por ejemplo el robo de cable, bueno, ni hablar del tema del robo de celulares. Evidentemente hay un aumento de los delitos, sobre todo predatorios, que lo podemos de alguna manera diferenciar respecto de otros delitos altamente lesivos, sobre todo los que se dan en barrios de vulnerabilidad y conflictividad social, pero sí, hay un aumento, en lo cual nosotros evidentemente tenemos que seguir trabajando en materia de prevención para evitarlo, y cuando este se produce, investigarlo. Respecto de la prevención, tengan la plena certeza, tengan la plena seguridad, y que no nos guardamos absolutamente nada, todo lo que tenemos lo ponemos a la calle y tratamos de mejorarlo. Así como tratamos de mejorar las condiciones de trabajo, de nuestros policías. Hoy nuestros policías tienen cada uno su chaleco antibalas. Hemos comprado más patrulleros, hemos incorporado más motocicletas. Y usted dice, bueno, pero no se ve reflejado en la calle cuando uno sale. Cada vehículo patrullero tiene un geolocalizador, como mostró el otro día el ministro de gestión, en el 911 en la ciudad de Santa Fe, de que esto es comprobable y queda totalmente documentado y registrado. Y la imaginación de la gente o el pensamiento de la gente, lo que ve la gente, pero yo no veo la patrulla, porque yo camino mucho los barrios, y me junto con los vecinos, me junto con la junta vecinales, trato de estar, de hecho, no, no, aparte de Brilloni, la verdad, ministro, es lo que más dice la gente, esta sensación de gente incluso estar pendiente, bueno, a ver cuándo vemos un patrullero o cuándo vemos los caminantes. Porque hay mayor demanda en materia de seguridad, tal cual usted lo decía al principio de esta pregunta. Tenemos mayor demanda y los recursos que tenemos no alcanzan. Esto lo tenemos que decir y tenemos que ser autocríticos. Pero lo que tengo lo pongo en la calle. Nosotros, mire, yo le voy a decir una cosa. Nosotros tenemos mil futuros oficiales de la policía de la provincia que están haciendo su curso de capacitación que termina en el 31 de diciembre. Como ocurrió en otras épocas, nosotros podríamos haber hecho egresar antes. Y dijimos, no, van a terminar con el ciclo curricular correspondiente. Van a terminar la capacitación correspondiente a diciembre de este año. ¿Por qué? Porque nosotros en materia de seguridad también tenemos que tener una visión prospectiva. También tenemos que tener una mirada estratégica del problema de la seguridad. Si yo saco los estudiantes antes de tiempo, lo más probable es que tengamos más problemas. Entonces nosotros tenemos que sacarlos con toda la capacitación académica, teórica. Después seguramente van a tener que andar un tiempo en la calle como para poder aprender de lo que más experiencia tienen. Pero tenemos que atender el día a día, tenemos que atender la estadura cotidianeidad que nos tocaba vivir sin dejar de pensar lo que se viene. Porque en estos 70 días que me queda como objetión, sería muy cretino de mi parte sacar, por ejemplo, los futuros oficiales de policía antes de su proceso final de formación para atender el problema hoy y que después el día de mañana tengamos otros problemas producto de esa mala formación. Porque si no es una formación completa, evidentemente la formación va a ser mala. Sí, la verdad que planteado es súper complejo y como usted dice, usted recorrer las calles le deben decir y es lo que plantea la gente cuando nosotros estamos hablando nos dicen no vemos, hacemos notas con los barrios y nos dicen necesitamos más gente porque es como que... O cuando el vecino Luchi y esto me gustaría preguntarle al ministro que siente, va, hace una denuncia en el momento que entraron a robar su casa y desde la comisaría le dice no tenemos patrulleros para salir a buscarlos. Sí, totalmente. Bueno, es un tema que desde estos ocho meses que estoy como ministro estoy tratando de corregir porque parece que es la muletiza que tienen algunos comisarios. Ah, no tengo gente entonces no puedo recibir la denuncia. Puede ser que la comisaría no tenga la cantidad de personal suficiente como para poder atender una determinada situación pero la policía no son solamente las comisarías. También tenemos la Dirección General de Policía de Son Tácticas, tenemos la Policía Comunitaria, tenemos la Policía de Seguridad Vial, tenemos la Policía Rural, vale decirlo, Puma. O sea, hay un montón de otros recursos que la policía puede atender en las distintas situaciones que se le presentan durante el día, sobre todo los fines de semana, en la noche. O sea, no es solamente la comisaría. Lo que pasa es que siempre se le endilugó toda la responsabilidad del comisario. ¿Qué puede hacer un comisario que en su comisaría tiene cuatro efectivos durante las 24 horas y tiene que cuidar 20 presos, aparte de la seguridad del barrio? No puede hacer mucho. ¿Y quién tendría que tomar esa decisión, Ministro? La decisión de corregir esto que le acabo de decir, bueno, obviamente que esto pasa por la autoridad política. O sea, si llegamos a este punto porque los hierros de las gestiones políticas nos han llevado a esta situación, una comisaría no puede tener cuatro policías y cuidar 20 presos aparte de la seguridad del barrio. Entonces, por eso es que le estamos diciendo a los comisarios, este es el problema que tenemos, señor comisario, cuando va un vecino y atiende y viene con una preocupación un problema o una denuncia, usted le tiene que decir, nosotros lo vamos a entender porque si bien yo no tengo la cantidad de recursos para poder ir a patrullar del barrio o ir a buscar a los delincuentes que nos robaron, usted tiene un equipo handy para poder comunicarse con el 911 y movilizar otros recursos que tiene la policía para el apoyo en la seguridad preventiva de los barrios. Ministro, no lo quiero meter en un lío antes de terminar la gestión porque ya le quedan un par de meses, pero acá algo que habla mucho y que hemos escuchado mucho a los policías que nos escriben y con los que hablamos también, el tema del trabajo con fiscalía. Sí. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Porque tenemos un nuevo sistema donde ahora el fiscal tiene otro rol, digo ahora desde hace algunos años por el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación y muchas veces recibimos mensajes también de policías que nos escuchan porque son nuestros oyentes con mucha frustración por eso. Como resignados por un momento. es más, nos ha tocado ver hasta policías buscando firma para que el fiscal, o sea, para que la gente haga la denuncia para que el fiscal no libere en algunas situaciones a algunos detenidos. ¿Usted lo ve esto? Sí, a ver, hablo mucho con los policías de calle y entiendo sus pesares y su modestia cuando un sábado a la mañana tiene un detenido en la calle y el fiscal no lo atiende. Que no es lo que ocurre todos los días, en algunas circunstancias esto ocurre. O el fiscal lo atiende de mala manera un sábado a la mañana porque tiene un detenido con un celular que robó a un vecino. Que insisto, no ocurre siempre, pero a veces sucede. Este tipo de cosas por más que sean excepcionales, erradas, extrañas, no deberían ocurrir, esto ocurre y va limando de alguna manera la capacidad de trabajo del policía. Que, con su situación económica, condiciones paupérrimas de trabajo porque hay comisarías que prácticamente se vienen abajo. Si no tiene encima el acompañamiento de la gestión política y de los jueces y de los fiscales obviamente que no va a tener el entusiasmo para poder seguir adelante y cumplir con todos los requisitos legales. También es cierto que los jueces y los fiscales están inmersos en un sistema judicial que es harto complejo. Lo que tiene que hacer un juez fiscal es cumplir la ley. Entonces, nos encontramos con que el juez, mejor dicho, el juez fiscal para el caso del Ministerio Público de la Accusación para los delitos de foro provincial, le ordena un cúmulo de diligencias y encima tiene que, va a ser la denuncia, tiene que cuidar los presos y obviamente que los carga de trabajo. Entonces, esas 24 horas de trabajo sobre todo en comisaría termina siendo de muchísimo trabajo y termina prácticamente agotado al final del servicio. Pero, bueno, es un tipo de situaciones que yo mismo la vengo reclamando y en el cual estoy pidiendo que tengamos un sistema judicial más expedito, que nos permita trabajar con mayor celebridad, con mayor rapidez. ¿Para qué? Para que podamos tener a los policías en la calle. Los policías no quieren estar en una oficina, salvo determinadas especialidades y actitudes que obviamente tienen que estar en una oficina, cómodos, como estamos haciendo con el 911 de Santa Fe, el 911 de Rosario y los terminales remotos que tenemos en el resto de la provincia. Pero, el policía común, el común de los policías, mejor dicho, quieren estar trabajando en la calle, quieren estar operando, quieren estar combatiendo el delito. Yo puedo asegurar que no quieren tener en la oficina, pero lamentablemente este es el sistema que tenemos y vamos a tener que trabajarlo para poder brindarle las herramientas a los policías para que puedan trabajar de lo mejor manera posible. ¿Puede ser que la coordinación y el planeamiento digamos con las comisarías sea distinta en la ciudad de Rosario que en Santa Fe? ¿Me decía de la coordinación de distinta? Sí, la coordinación de la que hablábamos hace un ratito que usted comentaba. No, no, a ver, son escenarios distintos, son complejidades distintas, una densidad poblacional distinta, una historia distinta, un desarrollo de ciudades totalmente distinta. Entonces, eso obviamente puede repercutir en esa coordinación. Requiere de mucho trabajo, de mucho trabajo en territorio, de mucho trabajo en la calle, mucho trabajar muy cerca de las comisarías, de las patrullas que están en calle, recorriendo los barrios, sobre todo los barrios de complejidad en cuanto a su vulnerabilidad o los problemas que pueda tener por urbanización o por alguna violencia. Ustedes saben que, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, los barrios como Budel y Empalme de Granero, La Rea, hay un tiempo que es signo distintivo de esos barrios fue disputas territoriales entre bandas narcos donde se llevaban la vida de muchas personas hasta de un chico que no tenía nada que ver con esta disputa. Ministro, le quiero hacer una pregunta. Ya yendo a la transición, me parece, ¿no? Sí, sí. Y además... Para cerrar, porque aparte, si no, nos vamos a pasar cosas por un millón y quedó, sí. Y además, porque usted es el último ministro de seguridad de toda una gestión que tuvo varios ministros, ¿no? En este aspecto. Se viene la transición y ustedes, tengo entendido que ya estuvieron hablando con el nuevo gobierno, el futuro gobierno. ¿Qué le gustaría que haga, sin decir por ahí o imponer ideas, el próximo gobierno en cuanto a seguridad, ya el gobierno ingresante de Maximiliano Pujaro? Dos cosas. Primero, déjeme decirle que hace ocho meses cuando, casi nueve meses ya, el gobernador me distinguió con este nombramiento, yo le presenté un plan que, entre otras cosas, establecía ordenar el Ministerio de Seguridad sin ánimo de decir si alguien hizo mal o el otro hizo mal. Acá, evidentemente, un cuarto ministro en cuarto año evidentemente pudo haber provocado algún tipo de inconveniente sobre todo en la gestión administrativa en un área de gobierno como es el Ministerio de Seguridad es alto, compleja. Entonces, ordenar el Ministerio primero, porque es el que lleva adelante el gobierno y la administración de la seguridad con la policía y el servicio penitenciario. Pero lo que sí, yo les voy a pedir encabezadamente a todos, ¿eh? A todos, fortalezcamos la institución policial, fortalezcamos el servicio penitenciario provincial. Hay excelentes profesionales, hay excelentes personas que, pese a la situación económica, que, pese a las diferencias políticas, que, pese a los cambios de ministros, siguen agachando la cabeza, van al frente, trabajan, se juegan el cuero y la profesión y la verdad que la mejor manera de honrar a los hombres y mujeres de la policía y del servicio penitenciario provincial es poner en valor todo lo que están haciendo. Bueno, la transición la encabeza por parte de la gestión de Pujaro, la futura gestión de Pujaro, Cocochioni, o sea, una persona que conoce desde adentro también lo que es servicio penitenciario y demás. Así es, lo conozco porque cuando yo estuve en el 2017 que estaba en actividad, no solamente trabajé con el gobernador de electos, también tuvimos por ahí una reunión de coordinación con el señor Cocochioni cuando había algún tipo de inconveniente en los servicios penitenciarios, así que sé de la hombría de bien de ambos y de la capacidad profesional para llevar adelante la gestión. ¿Y con Pujaro habló? Mire, con él como con todos los candidatos, intendentes, senadores y diputados, siempre hubo alguna llamada telefónica, algún intercambio de ideas, algún pedido, así que estoy en contacto con todos. Bien, ya que habló ahora, ahora últimamente, habló, sí. Hablado, hablado. No, 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 después de la, prácticamente de que estoy en campaña política no ha tenido tiempo. bien, bien. Más responsabilidad. Brilloni, le agradecemos muchísimo, la verdad que me parece que fue una charla súper, súper interesante, está bueno a veces salir, siempre estuvimos hablando las últimas veces, por hechos que estaban sucediendo en el momento y a veces uno no tiene tiempo para hablar y la verdad que seguridad y economía son los dos temas que más golpean a la gente, que más la agobian, que más la preocupan, el tema del miedo a salir de casa, a esperar un colectivo, a no poder caminar tranquilo, tranquila por la calle, delincuenta que están dispuestos a cualquier cosa, entonces la verdad que, insisto, debe ser una de las carteras más difíciles y está bueno a veces hablar, escuchar de su boca también esto de, bueno, evidentemente faltan cosas, no se puede con, imagino, si una ciudad como la que tenemos en Santa Fe, Rosario, e insisto, con la delincuencia que se va multiplicando es increíble y en sus formas también. Una provincia que es un enclave estratégico para las organizaciones sobre todo narcocriminales, encuentran, primero en Rosario una puerta para ponerse de cara al mundo y en ciudades como Rosario, Santa Fe y otras como San Lorenzo, Villa Constitución, Gafaela, Reconquista, obviamente que son ciudades propicias también para poder llevar sus negocios sobre todo lavado activo primero y narcomenudeo después. Afortunadamente, insisto, tenemos policías con un espíritu guerrero que también hacen muchas cosas, también tienen valor y también en ese valor encontramos detención de personas cometiendo delitos, armas incautadas, droga incautada y la protección de objetivos que son de interés para la seguridad que se viene desarrollando con su total normalidad gracias al trabajo del otro policía. Gracias, Ministro. Gracias a ustedes, muy amables. Ministro Claudio Brillón y Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe. Una larga charla. un poquito de todo charlamos. De todo hemos hablado. Muy, muy interesantes. Sin duda, varios títulos. Sí, yo creo que hay varios títulos, después seguramente los chicos de digital tendrán la responsabilidad de que no se trata. Dividirlo. Sí, dividirlo y demás. pero varias cosas interesantes me parece. No es que hubo las preguntas, ¿eh? No.